La Ano Deportivo, 15 de junio de 2018, 3 y 15 Mariana Gómez-Ret estuvo una destacada actuación en su segunda Olimpiada Nacional, al clasificarse a dos finales en Aro y Clavas en la categoría 11 a 12 años clase 3A, dentro de la disciplina de gimnasia rítmica, primer día de competencias que tienen como sede el Centro de Convenciones de la Ciudad de Chihuahua. En esta jornada, también tomaron parte las hermanas María José y María Paulina Durán Elizondo, que desafortunadamente no pudieron dar los puntos suficientes para clasificarse a las finales, además, se entregaron las primeras medallas de la competencia, en la modalidad de All-A-Round, que es la suma de puntos en Aro, Pelota, Cuerda y Clavas, siendo los tres primeros lugares para Tamaulipas con el 1 a 2 y Aguascalientes. La representante de San Luis Potosí, Mariana Gómez, en clava se clasificó en la séptima posición con una calificación de 9.650, en Aro, se ubicó en el lugar 12 con 9.050 puntos, en Cuerda no le fue bien, terminando en el 16 con 8.600 y en Pelota fue 18 con 8.400. Sumando en el All-A-Round, 35.700 para cerrar en la posición 13. Por su parte, María Paulina Durán Elizondo realizó su presentación con vistosas coreografías, pero a pesar de su empeño, no pudo sumar los puntos suficientes para estar entre las primeras En clavas obtuvo 8.550, en Cuerda 7.900, en Aro 7.950 y en Pelota 7.350, para 31.750 puntos. Su hermana gemela María José, en clavas contabilizó 5.950, en Cuerda 7.050, en Aro 6.700 y en Pelota 5.900, para sumar 25.600, para la participantes de San Luis Potosí, esta fue su segunda aparición en una Olimpiada Nacional, teniendo aún mucho camino por recorrer en su vida deportiva. Gracias por ver el video.